buenos días y feliz sábado como estás yo sé que estás muy bien porque hoy es el día de jesús y tú estás feliz de estar alabando lo aunque no estemos juntos sabes que te quiero muchísimo y que estoy ya que no veo por verte de nuevo así que espero que estés portando muy bien y que estés escuchando mami y papi y sobre todo que haya sacado un momento esta semana para estudiar la lección nuestra lección de escuela sabática que está muy interesante y que ella es hoy hoy es sábado día de jesús pero también hoy es el día antes de el día del amor y la amistad y justamente esta semana la lección número 7 habla sobre quién es nuestro prójimo quién será nuestro prójimo la lección está titulada quién es nuestro prójimo pero quién será mi prójimo será mi mami será mi papi será mi hermano o hermana será mi vecino quién será nuestro prójimo así que te invito a leer conmigo la lección de escuela sabática para poder aprender quién es tu prójimo y en el versículo para memorizar encontramos en lucas 10 27 como dice el versículo para memorizar muy bien si está en lucas 10 27 y dice ama a tu prójimo como a ti mismo así que vamos a repetirlo una vez más juntos para poder memorizarlo el versículo de esta semana se encuentra en lucas 10 27 y dice ama a tu prójimo como a ti mismo así que vamos a orar para empezar a leer nuestra escuela sabática y para aprender un poquito más sobre la historia de esta semana oremos querido dios y padre eterno gracias señor porque has bendecido mis niños con la salud y la vida y un día más en tu presencia jesús te pido que bendiga a cada uno de estos niños y sobre todo que bendiga su corazón para que ellos puedan amar a su prójimo como a ellos mismos ayúdame a ser una buena maestra y ayúdanos a ellos a ser buenos niños y a tener un día maravilloso bendice a mami a papi a nuestros hermanitos y a toda nuestra familia en el nombre de jesús amén así que vamos a empezar a leer quién es tu prójimo es una persona que vive en la casa de al lado jesús dijo que ser un buen prójimo significa más que ser un buen vecino un día estaba hablando con muchas personas un maestro de la ley que estaba entre la multitud le hizo una pregunta qué debo hacer para vivir eternamente qué dice la ley preguntó jesús en forma amable la ley dice ama a jesús tu dios con todo tu corazón llama a tu prójimo como a ti mismo contestó el maestro quién es mi prójimo preguntó entonces jesús contestó esta y con esta historia a la multitud este maestro estaba bien preguntando jesús pero yo quiero amar a todos yo quiero ser un niño bueno yo quiero llegar al cielo pero a quién debo amar porque dice que ama a mi prójimo quién es mi prójimo entonces jesús le contó una pequeña historia entonces un hombre estaba viajando de jerusalén a la ciudad de jericó iba caminando entonces todos saben que es un camino muy peligroso desciende a través de montañas donde no vive nadie a los ladrones le gusta esconderse en las cuevas la gente asistió con asistió con la cabeza así todo el mundo sabía que era muy peligroso y que era muy malo caminar por ahí alguna vez has caminado en un lugar oscuro donde es peligroso donde hay perritos que están sueltos y pueden correr detrás de ti o donde te pueden robar es importante que nunca camines solo porque te puede pasar algo si no estás con mami o con papi entonces ahí dice jesús hubo un grupo de ladrones que atacó a un viajero y le quitaron sus ropas y lo golpearon y le robaron todo su dinero y lo dejaron ahí tirado luego los ladrones se fueron corriendo y dejaron a ese señor ahí entonces el señor estaba ahí bien adolorido así entonces vino pasó caminando ahí un sacerdote y saben que es un sacerdote es como un pastor como el pastor de la iglesia entonces él vio al pobre hombre golpeado y desangrándose pero el sacerdote hizo como que no lo había visto porque ese hombre tenía que irse a otro lado entonces me prefirió ignorarlo para no tener que pararse ay qué triste verdad tú crees que debía pararse y ayudarlo sí claro que sí cuando una persona necesita nuestra ayuda no debemos caminar e ignorarlos debemos ir y preguntarlo estás bien necesitas ayuda cómo puedo servirte cómo puedo ayudarte un poco más tarde pasó un levita los levitas trabajan en el templo son como gente que está ayudando siempre en la iglesia conoces a alguien que ayuda siempre en la iglesia si así eran los levitas entonces pasó caminando pero entonces se escuchó al hombre herido que estaba ay 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 que me duele mucho entonces el hombre estaba tan sucio y lleno de sangre era un asco el levita se tapó la nariz y se fue apresuradamente uff que olor tan feo crees que el levita hizo bien al ignorar a ese hombre ahí tirado no claro que no porque es un hombre enfermo y era un hombre que estaba tirado y cuando alguien está mal nosotros los cristianos debemos ayudarlo entonces después vimos a un bien un samaritano se arrodilló al lado del hombre herido cuidadosamente lavó sus heridas cubrió con vendas luego ayudó al pobre viajero a montarse en el asno y con cuidado guió al animal hacia el pueblo entonces ahí estaba y él lo ayudó y le puso así lo cubrió y dijo ok vamos a cubrirte y lo cubrió mucho y lo ayudó entonces lo puso en el burrito y lo llevó hacia la ciudad donde había un médico que podía ayudarlo y podía curarlo cuando llegó allí el samaritano tomó al hombre herido y lo alimentó y le dijo le dijo en el mesón el mesón es el lugar donde lleva a las personas que están heridas le dijo por favor aliméntenlo cuídenlo y yo volveré a pagar todo lo que él use todo lo que necesite de él sin pensarlo entonces Jesús miró al maestro y le dijo ¿cuál de esos tres hombres crees tú que es tu prójimo? ¿cuál de esos hombres perdón ¿cuál de esos hombres esos tres hombres que era el levita el sacerdote o el samaritano ¿cuál crees tú que fue el prójimo de ese muchacho que estaba tirado? entonces el maestro que sabía la respuesta respondió el que tuvo compasión de él exactamente dijo Jesús con gran sonrisa ve y haz tú lo mismo no importa qué aspecto tenga cómo hable o cómo se vea Jesús nos pide que ayudemos a nuestro prójimo cualquier necesidad que podamos ayudar seamos como el buen samaritano seamos como Jesús entonces ¿qué debemos hacer? nuestro mensaje para hoy de nuestra escuela sabática es Dios quiere que mostremos amor a todos ¿a quién quiere Dios que le mostremos amor? ¿sólo a mami? no ¿sólo a papi? no ¿sólo a las personas que nos gustan? no Dios quiere que mostremos amor a todo el mundo especialmente a los niños como nosotros mismos así que vamos esta semana a tratar de ser niños buenos que seamos imitadores de Jesús que hagamos lo que hizo ese buen samaritano ayudando a las personas que necesitaban de él así que hoy te insto a que trates de ayudar a alguien mira a ver si mami necesita ayuda en la cocina o si hay un niño en tu clase que necesita un compañero comparte tu almuerzo o quizás ayuda a tu maestra pero sé tú un buen samaritano sé tú un buen compañero de tu prójimo y tu prójimo es quien todo el mundo todos los humanos son tu prójimo todas las personas que te necesitan todas las personas que tú puedes ayudar son tu prójimo así que vamos a orar para que Jesús nos ayude a tener un corazón como el del buen samaritano y ser así como Jesús vamos a orar querido Dios y Padre gracias por esta historia gracias por enseñarnos a ser buenos samaritanos por favor bendice a cada niño que me escucha bendice a cada niño que me escucha y bendícelos para que ellos puedan ser como un buen samaritano ayúdalos Señor a ser amorosos unos con otros en el nombre de Jesús Amén gracias por estar aquí hoy y espero que te portes muy bien y que seas un clan samaritano y que estudies la lección para la próxima semana